A lo largo de este programa hemos hablado acerca de los nuevos desarrollos genéticos y de las nuevas herramientas que están disponibles para potenciar los rendimientos de los cultivos. Ante estas innovaciones los productores deben capacitarse de manera constante. Por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar en estos últimos años tuvo cambios significativos desde el punto de vista tecnológico como así también de manejo hacia una producción sostenible. Por esto los grupos CREA de la región del NOA van a llevar a cabo el próximo 22 de marzo una jornada de actualización técnica sobre caña de azúcar. Esto tendrá lugar en la Sociedad Rural de Tucumán. La caña de azúcar es un cultivo que tiene radicación en la zona más de 200 años. La sostenibilidad es un problema o es un desafío. Creo que bajo ese paradigma nos vamos a reunir con los CREA. La cita es para todo el sector. Primera vez que en nuestras típicas jornadas de actualización técnicas conocidas como JAT vamos a tomar un cultivo regional como es la caña de azúcar. Un poco la idea de la jornada es tocarlos desde varios puntos de vista de lo que venimos haciendo en cuanto a certificación de normas y también un poco digamos el manejo que venimos realizando agronómico. Vamos a tener subbloques empresariales, subbloques técnicos y un subbloque ambiental donde vamos a tener testimonios de miembros CREA que se animaron a incursionar en lo que son los cultivos certificados. La idea digamos es mostrarle al medio la posibilidad de realizar certificaciones de cosecha en verde que no está relacionada con el tipo de escala de producción que tengas. Para eso hay un living ambiental donde se van a mostrar los diferentes tipos de certificaciones que venimos realizando como miembros CREA desde productores más pequeños hasta productores industria. Que han certificado los distintos tipos de normas que tienen, que tenemos disponible tanto local gap, caña sin uso del fuego, tenemos global gap y tenemos bonsucro como ya una norma que que también abarca la parte industrial de la producción. Vamos a mostrarle un poco al medio lo que venimos haciendo. Básicamente algo bastante importante que venimos realizando los dos grupos CREA tucumanos es el tema de la plantación, el estudio digamos de la plantación mecanizada de caña de azúcar, venimos realizando junto con la estación experimental y el INTA un convenio con el cual estamos empezando a trabajar a partir del año pasado. También vamos a contar con la presencia de técnicos digamos de la estación experimental, técnicos local en realidad, vamos a hablar de los nuevos herbicidas residuales que se vienen usando en caña de azúcar, vamos a hablar de pulverizaciones bajo volumen, vamos a contar con técnicos muy prestigiosos que vienen de afuera, se realizará como nos tiene acostumbrado toda la JAT a hacer el análisis de campaña, son 800 casos que tenemos identificados en la provincia, es un clásico de la JAT. Nos va a acompañar gente del ingenio Ledesma de Jujuy que nos va a presentar el aprovechamiento del rastrojo de caña en la generación de energía. Además de los técnicos locales de las dos instituciones señeras de la provincia como el INTE y la estación experimental, tendremos un especialista en aplicaciones de bajo volumen y cerraría la jornada un investigador profesor de la uva que nos brindará un aspecto sobre sostenibilidad que no tenemos definido, no lo tenemos evaluado al cultivo, el aporte que hace en servicios ecosistémicos. Y tendremos un especialista empresarial que nos va a brindar una visión sobre mercado, así que estamos abarcando en una jornada todos los aspectos de la producción de nuestro cultivo. Lo esperamos a todos el 22 de marzo a las 8 horas en la Sociedad Rural de Tucumán, es una jornada abierta para todo el sector y demás interesados, las inscripciones se realizan en la Sociedad Rural o bien a través de nuestra página web. Creemos que en esta época desafiarnos en tocar un tema como que es la sostenibilidad, sacar cosas en claro, desafiarnos a pensar en la forma de producir a futuro, creo que esa es la convocatoria. Gracias por ver el video.